Bienvenidos a su show Proyecto Criollo Bienvenidos a su show Proyecto Criollo Dios mío, sigo afónico todavía Un miércoles más, pero no cualquier miércoles Hoy es el último miércoles antes de las elecciones, papá Viene la vaina Pero finalmente se acabó la campaña política Ya, gracias a Dios Dios nos regaló Viernes Santo que quitaron todas las campañas Y ya, se acabó esto Pero Proyecto Criollo va a darles a ustedes un pequeño resumen Un compendio de lo que fue esta campaña para el olvido Que ya nadie quiere, gracias a Dios se acabó Pero vamos a hacer un recuento, vamos a ver Termina la campaña política y hoy queremos analizar lo que ella nos ha dejado Empezamos con lo más grave Esta campaña política estuvo marcada por la violación a la constitución y a las leyes electorales Violación que se agrava cuando consideramos que el principal promotor de esta violación Ha sido el propio presidente de la república Se violó la constitución y la ley utilizando los recursos del estado para promover a los candidatos oficialistas Se pisoteó la legalidad con la complicidad de la fiscalía electoral y la contraloría general de la república Estos dos funcionarios que encabezan ambas instituciones con las omisiones que han cometido Han incurrido en faltas que si ocurrieran en cualquier país medianamente serio Estarían enfrentando a la justicia En esta campaña política ha habido censura Sí, censura Toda acción de amenaza, intimidación, ofensa, descalificación Que provenga del gobierno o de algún funcionario con mando y jurisdicción Genera un efecto de autocensura en las personas gobernadas El presidente de la república, por medio de sus declaraciones Sus publicaciones en redes sociales Sus medios de comunicación Y a través de los gladiadores de los espacios de opinión comprados Y varios otros medios a su alcance Se ha dedicado a atacar, intimidar, amenazar a quien sea que lo critique Esto con el único objetivo de acallar opiniones distintas En esta campaña política también se ha violado la intimidad del ser humano Los ataques, muchas veces anónimos, traspasaron lo público Y se metieron dentro del círculo de la intimidad del ser humano Circularon en redes sociales publicaciones sobre preferencias sexuales Sobre problemas matrimoniales E incluso se hicieron publicaciones sobre familias menores de edad Y hasta personas ya fallecidas En esta campaña política también se violentó la privacidad del ser humano Se utilizó información personal Sin el consentimiento de los titulares de dicha información Para beneficio político Utilización de bases de datos con información privada y confidencial Llamadas a celulares y a nuestros hogares a toda hora Mensajes de texto y chats a nuestros celulares a toda hora Se invadió la privacidad Solo para tratar de lograr beneficios políticos Con tristeza tenemos que admitir que la campaña sucia Tuvo una presencia importante en esta campaña política En todos los medios de comunicación Televisión, radio y prensa Pero mayormente en internet y redes sociales Se dieron un importante número de publicaciones Cuyo único propósito era mentir Acerca de los adversarios políticos Para causar daño y beneficiarse políticamente Y, por otra parte, las cuñas negativas Que aunque legítimas Inundaron los medios de comunicación Y las redes sociales Y ni hablar de la saturación de la publicidad política Simplemente no tiene nombre lo que han hecho con este país En materia de espacios políticos pagados La duración de la campaña La incomprensible cantidad de anuncios Los millones gastados en publicidad La superficialidad de los mensajes La televisión, la radio y los periódicos saturados Las vallas, los postes, las áreas públicas Las calles, los edificios, los puentes No quedó un solo espacio vacío Ni el espacio aéreo Pues hasta un dirigible Vemos por lo alto de nuestra ciudad en estos días ¿Y qué decir del clientelismo y la compra de votos? Se ha regalado de todo Para ganar simpatías políticas Desde dinero en efectivo Pasando por jamones y galletas Hasta carros y electrodomésticos Lastimosamente Para un número importante de políticos La dignidad tiene precio Pero peor aún Hay quienes están dispuestos a venderla Y como si fuese poco todo lo anterior El ataque a instituciones importantes para la democracia También ha sido destacado en esta campaña política Primero Los ataques a los medios de comunicación Que empezaron mucho antes que arrancara la campaña política Y se mantienen hasta hoy Luego Los cañonazos constantes contra el tribunal electoral Y últimamente Hasta la iglesia católica Recibió sus embates Estas tres instituciones son Precisamente Con sus virtudes y defectos Las que mayor credibilidad tienen en Panamá La campaña política Para las elecciones generales de 2014 Pasará a la historia como una de las peores Que ha tenido nuestra joven república ¿Y qué nos deja esta campaña? Pues nos deja un país dividido Lo que debió ser una gran fiesta democrática Se convirtió en un escenario de confrontación y descalificación Muy poco espacio Para la tolerancia Y el disenso de opiniones De manera respetuosa Muchos pensarán Que esta campaña Debemos dejarla atrás y olvidarla Pero todo lo contrario Estamos obligados A analizar con lupa Todo lo que ha ocurrido En este torneo electoral Para convencernos finalmente De la necesidad de refundar Esta bella tierra Llamada Panamá Por medio de una asamblea constituyente Con participación De todos los sectores de la sociedad Este domingo 4 de mayo Sal a votar Por el candidato Que consideres mejor Para Panamá Y recuerda El voto es libre Y así fue Definitivamente para el olvido Nadie quiere acordarse Más nunca De lo que fue esta campaña Es más, ojalá no se repita jamás Por favor, políticos Y no, basta Es más Para olvidarnos completamente Del tema de la campaña política Vamos a hacer un programa diferente Y vamos a hablar sobre algo Que va a quedar Después del 4 de mayo Y después que El otro presidente entre Va a quedar igual Y que tenemos que atender Con urgencia Señores, es el juegadivo La actitud La corrupción Eso hay que atacarlo Y hoy Vamos a hablar de eso Porque ya Elecciones Afuera Hoy vamos a hablar De cosas importantes Para el país Vamos a hablar hoy De la campaña Juego Limpio Panamá Y para ello Traemos dos invitados Yomira Yonu Una gran cantante Que está lanzando Su próximo disco Atentos con ella Y el maestro Rómulo Castro ¡Ya volvemos! Siempre me gusta Definirme mejor Como cantante De propuesta Que de proteger Mejor ¡Ya volvemos!